¿Necesitan un pluma? Bueno, si por alguna extraña razón no pinta su pluma, pues aquí hay más puertas. Si van llegando más mamás o más papás, vamos a darle a todo esto, buenos días, antes que nada, días de títulos un poco extraño, extraño, y extraño en todos sentidos, entre la socio-afección y la socio-anulación en la figura del adolescente. ¿A qué les suena papás nomás este rollo de anulación? ¿Cómo se suspende o...? Como que se suspende, sí, 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 ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Anulación? ¿Anulación? Que se quita. Que se quita, que se corre, que se extingue, que no está. Ajá, ajá. La afección, ¿qué se les ocurre con esto? Con afecto, antemobono. Exacto, afecto. Ajá, bien, bien, bien. La idea es que utilicen esta obra, que a lo mejor les convenga, pero hay una propuesta. Podríamos ponerla de forma horizontal y doblarla como una especie de tríptico, ¿ajá? Porque con este esquema vamos a estar trabajando a lo largo del espacio que vamos a tener el día de hoy. Ajá, la primera pregunta es esta, y conviene, conviene pensar que estos chicos están expuestos todo el tiempo a esta serie de interpretaciones. Cosas que no saben qué son, pero que se les expone ahí para que ellos se arrojen un resultado. Ajá, en esta medida, yo les expongo a ustedes también, ¿qué se les ocurre en esta imagen? Lo primero que se les ocurre, ¿eh? Un salón. ¿Un salón? Ok, ¿qué más? Un asiento. El antes y el después. El antes y el después. ¿Cómo llevo a esa conclusión? Un asiento. Ok, bien, describo la imagen. Esto es una silla, ajá, obvio, no es una imagen, ¿no? Esto supone ser una silla, silla en un estado físico real, ajá. Esto supone ser la fotografía de aquella silla. Y esto, la descripción de la silla. Ajá. Cuando hablamos de la identificación en una persona, la persona está ahí en sí misma, ajá. Está en bulto, pues, físicamente ahí está. La autoimagen que se les dobla a partir de ahí, en esta persona, ese es un tema grandísimo de conversación. Ajá. Nosotros mismos, aquí estamos, ahorita, ahorita, el bulto está aquí presente, sí. Pero, lo que te inventes tú de ti, no, bueno, eso ya está chingadera de cada quien, ajá. Pero peor aún, lo que se inventa en la norma social acerca de ti, uff, viene a rupturar justamente que un escenario de identificación propia, ya no es propio, ahora es social, ajá. No sé, les voy a poner un ejemplo un poco más claro, ¿no? Tienen hijos, ¿cierto o no? De razón por la que estamos aquí, supongo, ¿vale? Está un infante. Un infante, vamos a suponer, ¿qué les gusta? Niño o niña, para el ejemplo. Niña. ¿Cómo? Niña. Niña, bien. Está una niña, ¿sí? Ahí está, el bulto, o sea, esta masa rodeada en carne, en una entidad humana, punto y se acabó. Ahí está, ¿sí? La autoimagen que se desdobla de sí misma no tiene nada que ver justamente con el concepto de niña. Sin embargo, en la medida en la que se hace una figura social, ahora está expuesta. Eres una niña. Ahí el primer transgresor podríamos atribuirse al médico, ¿no? Va naciendo y, ya, ya pasó el bulto, ¡eh, es niña! Está estigmatizada para toda la niña. Ajá. El problema no es ese, que ojalá se quedara ahí, ojalá se la agujera solamente a ese acto. El punto es que es una niña y entonces la mirada de la niña ante lo social y ante sí misma es lo que se tiene que empezar como a configurar a lo largo de su desarrollo. Peor aún, mi princesa, mi amor, mi vida, mi parquecito, mi terrorcito, mi... ¿Quién sabe qué? Si metamos, ¿no? A ver, vamos. Que uno podría ponerle la etiqueta que sea, ¿no? No, en el acto de amor, más camino que se les puede ocurrir, pero hay un asunto aquí, una diferenciación entre lo que soy y lo que significo. Y empieza como a aterrizar este asunto rupturador de la identidad. ¿Quién caramba soy? Porque para mi abuelita soy el panquecito, para la tía mala onda soy la escuintla chillona, para la maestra, pues no soy ni el panquecito, ni la escuintla chillona, ni el bomboncito ternocito de azúcar, no, soy una alumna. Y ahí empieza a rupturarse todavía más el asunto. Si el sujeto en sí mismo no tiene la posibilidad de deshacirse en cada una de esas rupturas de su identificación, va a estar ahí totalmente quedado. Incapaz totalmente de socializarse, incapaz de manejar en sí mismo una sola ilusión, un solo concepto, un solo apunte de juicio, es más, siquiera de identificar qué es lo que está sintiendo en un lugar, bajo las circunstancias que se les pueda ocurrir. Ajá. ¿Qué es lo que empieza a ponerse aquí en juego? La unidad del yo. Decimos en el adolescente, y decimos muy mal, fíjense, es que el adolescente, estos ya saben, ¿no? La fiebre del adolescente, o las confusiones del adolescente, o quizás tantas cosas nos inventamos como si en el adolescente sucediera justamente las confusiones. Se agudiza la confusión claramente que en la propia infancia no se ha podido desarrollar, o no del todo, o no completamente, y es más, la adolescencia que es un factor meramente social, no es biológico, ni fisiológico, lo fisiológico será la libertad, pero la adolescencia es un concepto social, es un orden, la definición de una etapa que corresponde hacia un orden de lo social. Ajá. Y no propiamente quiere decir que cuando ya pasas la adolescencia, llegas a los 22, 23 años, pues como que ya te identificaste, ¿no? Lo que comúnmente decían las abuelas en aquella remota antigüedad, ay, ya se toca a veces, ¿no? Funciona así. Generalmente, no todo el tiempo estamos cambiando de identidad, constantemente estamos cambiando de idea, o estamos o evolucionando o evolucionando, en el mejor de los casos, ¿no? Bien, esta unidad del yo es el escenario de lo real, lo real en un infante, lo real en ese que está expuesto ante cualquier factor, cualquier circunstancia. Esta necesidad en la autoimagen es la percepción de sí mismo, cómo se está desarrollando, cómo se está desenvolviendo en cada uno de los momentos, por ejemplo, si está en un salón de clases, o si está en una clase de natación, una clase de arte, una clase de música, está en la iglesia, está en un parque, está con los abuelos, está con los tíos, y siempre cambia esta formulación, todo el tiempo cambia esta formulación. Figúrense ustedes, imaginen, ¿no? Como en estas costumbres arcaicas, vamos el domingo a casa de mi mamá, la autoimagen que se empieza a desdoblar en el infante, en el sujeto infante, en ese momento, automáticamente empieza a mimetizarse a ese entorno al que va a estar expuesto, muy sencillo, que se empieza a chequear tal vez, ¿no? O se empieza a poner resistente, o se empieza a poner, o sea, dinámicas, o sea, son como dinámicas reaccionarias, de alguna u otra forma, instintivas. Si el entorno es hostil para el infante, o lo que supone él que es hostil, pues evidentemente, incluso hasta van a empezar a tener ciertas conductas de torpeza, o de letargo, o de, no sé, como arrebatadas, ajá, en ese sentido. Empiezan a tirar cosas, empiezan a tropezar, o empiezan a tener como fallos a largas, y el entorno es hostil. Si van con la abuela a esta mala onda, como ideas revolucionarias, donde todo tiene que estar así, súper bien en orden, y los niños no deben estar hablando cuando están los adultos, y si quieren ir a jugar, rola, su, 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 allá, al patio, ¿no? Es un entorno hostil, es un infante. Yo propiamente no se enteró que los infantes pasan ruido, torden, gritan, juegan, ríen, ajá, pero sucede. Entonces, es un escenario hostil, automáticamente la autoimagen cambia, quizá en un mecanismo de autodefensa, quizás en un mecanismo, en el peor de los casos para este, como de reto o de rivalización, ¿verdad? Pero eso es meramente instintivo. Sin embargo, la autoimagen que se empieza a desdoblar ahí, si el infante no tiene la capacidad de poderla como cambiar o metaforizar, o simplemente sustituir por otra imagen, se va a quedar peloteado a que esa autoimagen que en ese momento le funcionó, no, pues sí, a lo mejor la abuela era muy estricta, o no solo la abuela, sino todo lo que estaba ahí alrededor era demasiado estricto, demasiado hostil, pero si el infante no tiene la capacidad, no ha tenido la capacidad de poder superar ese breve instante, esa breve etapa, se va a quedar peloteado con esa autoimagen, y es lo que va a estar representando en cada uno de los escenarios. Puede regresar a casa, a lo mejor regresa más chillón, o a lo mejor regresa más grosero, más inquieto, más desueño, más burlón, más... ¿Quién sabe cómo regresa? Va a dar un mes a la escuela y regresa más inquieto, después se atraviesa una profesora que le gusta mucho este asunto del reconocimiento socio-institucional político comercial, y te dice ese hijo tiene TDA, ya me di cuenta, ¿no? El alma es de otro canal, ¿sale? El alma es de otro canal. Sin embargo, ¿qué es lo que lo atropella en este sentido? Justamente la identidad hacia lo social. ¿Quién es y qué es lo que debes de ser? Eso es lo que muchos de los infantes no han podido, ni han tenido, y en el mayor de los casos, en esta época, la oportunidad de autodefinirse. Pareciera que todos nos van a definir. Les comparto una cita, esta cita viene justo antes del prólogo, en un libro que les voy a sugerir, si quieren acercar a él, en busca de la lengua perfecta de Inverto Eco, que tiene poco tiempo que se murió. Semiólogo, semiólogo, semiótico, lingüista y sociólogo. Federico II quiso comprobar qué lengua e idioma hablarían los niños al llegar a la adolescencia, si no habían podido hablar jamás con nadie. Y para ello, dio órdenes a las dodrizas y a ellos de que dieran leche a los niños, pero con la prohibición de hablarles. Quería en realidad saber si hablarían la lengua hebrea, que fue la primera, o bien la griega, o la latina, o la lengua árabe, o si acabarían hablando la lengua de sus propios padres, de quienes habían nacido, pero se afanó en vano. Todos los niños murieron. Y sí, todos los niños de esa época murieron. No es tan diferente a como vivimos en la sociedad actual. Vivimos en una sociedad de infantes muertos. Simbólicamente. Simbólicamente. Están atropellados, agribillados, anulados en toda su totalidad. Desde que nace, ya alguien les dijo que son. Bueno, es más, desde que se estaban gestando, antes de que tuvieran un mínimo de conciencia, nosotros, por nuestra historia, nuestra idiosincrasia, o nuestro material idílico en la mente, ya decidimos, ya le pinté rosa al guato porque va a ser la princesa de la casa. Tiene tres meses de gestación. ¿No quién sabe? Ya hubo una anulación de alguna forma. En ese sentido, el sujeto, cuando nace, simplemente es eyectado a una realidad, a una realidad prefabricada. Él se lo tiene que fabricar. Pero en ese sentido, pareciera que todo el mundo ya sabe qué tiene un importante. Pareciera que todo el mundo ya sabe qué es lo que debe, qué es lo que quiere, qué es lo que siente, qué es lo que puede. Y ahí es muy complicado porque así como el buen Federico II, llegan a la adolescencia y se extinguen, incapaces de apalabrarse a sí mismos, porque ya han sido apalabrados durante toda su vida. De alguna u otra forma están extintos. Ajá. Peor aún, imagínate que llega alguien y les diga, tiene TDA con imperatividad. Adiós. ¿Saben cuál es la tendencia social de esto? No lo han advertido, pero es una trampa política. Más adelante, en las entrevistas de trabajo, ¿ha estado usted en algún tratamiento de TDAH? No tiene opción, no tiene opción, porque es el único instrumento que tú le diste para poder justificar una incapacidad de maduración emocional, social, afectiva, cultural. ¡Uff! Pero eso sí, las farmacéuticas están así engordando al ser gran serlo capitalista de estos grandes diagnósticos. ¿Gratis? No, no son gratis, ¿cómo creen? Son carísimas. Ajá. Vamos a pensar en el infante. ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla su conciencia en este sentido? Ajá. Conceptos interosentivos. Hablamos de que, voy un poquito, sin meterme como en mucho rollo, pero vamos a pensar esta filosofía, ajá, de un positivismo absurdo, de un positivismo desmedido, desmedido, la palabra. Tú puedes, todo lo que tú quieras, lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque tú eres único y especial. Igual que los otros siete millones de únicos y especiales. Ajá. Pero ¿cuál es el instrumento que tiene para realmente apropiarse de un destino auténtico? Pareciera que en algunos de los casos es nulo. Es solamente una palabrería de un positivismo infundado. ¿Por qué? Porque para poderse apropiar de sí mismo, tendría que apropiarse de ese bulto. Esto que a lo que yo me refiero del bulto es del cuerpo. El infante desde que nace, en esta primera etapa, él empieza a desarrollar estas conciencias. Una conciencia meramente interoceptiva. Respiro, lloro, lloro y hay reacciones y empieza la exploración, empieza el chupeteo, empieza, no sé, la autoestimulación genital, empieza, no sé, tiene dos, tres cabellitos, ya se los empieza a jalar, o sea, se meten la mano hasta el esófago, no sé, o sea, él está explorándose en ese sentido. Ajá. Los tiempos han cambiado, vaya, digo, en la historia de la humanidad, no sé, tal vez nos falta documentación, pero un solo bebé que se haya ahogado con su propia mano cuando solamente no lo conozco. ¿Quién sabe? Tal vez nuestras abuelas, que fueron las que intervinieron directamente en la educación del infante. ¡Quítale la mano de la boca porque se va a lastimar, se va a ahogar, se va a dañar, tiene las manos sucias, se va a enfermar, y ahora que estamos en esta era bacteriana, transformación que nos interesa esto, ¿eh? Estamos en una era bacteriana, se va a contaminar, por favor, tienes que tener el descontaminador, ¿es que se llama? ¿se llama? Déjenme, por favor. Lysol, Lysol, Lysol. No sé, ¿pero qué es eso? Que para que le maten lo que tengo de por sí, no sé. Es una cosa. Sí, es una cosa. ¡Ah, ya! El nombre de Neandertal, seguro sube a mí de nosotros, pero que ya conocía la risa del nombre de Neandertal. En ese sentido, fíjense, la conciencia empieza por el estado fisiológico. Más adelante, comienza justamente con esta conciencia locomotora, sensomotora, otro tipo de desarrollos. La conciencia del desarrollo justamente ante una exposición. ¿Una exposición de qué? Si el infante ve a una pelota, pues va por una pelota. Pero si ve a una piedra, va por una piedra. No propiamente por tu juguete de Fisher-Price o de Price, ¿cómo se llama nuestro? Fisher-Price, Mater, Lego, lo que quieran, ¿verdad? Como de estos super ultra juguetes que te estimulan el desarrollo del infante para que crezca sano y crezca muy inteligente. Ponlo afuera en el parque, en los columpios. Y es exactamente la misma función. El infante se va a arrastrar, va a oler el pasto, lo va a probar, va a, no sé, jugar con las piernas, va a empezar a contabilizar las piernas. Las piernas, bueno, sí, también las piernas, en ese sentido. Las piernas, los brazos, el cuerpo, las piedras, la tierra, va a probar la tierra. Es más, va a haber el tubo del columpio y de las de que a qué sabe, guácala, sabe horrible. Está explorando un entorno, que bueno, se lo quiere sustituir por un juguete de estos demás, pero está bien, si tú quieres, ¿no? El problema es lo que sigue después, los otros tipos de conciencia. Hay una conciencia en donde, ok, me estoy apropiando del entorno y está genial, es fascinante. El infante tiene una fascinación ante esto. Cuando comienzan las temporalidades y las espacialidades en esta conciencia, esto es muy sencillo. El infante para el año y medio, más o menos, pues ya se desplaza, ¿eh? Sí, se desplaza, ¿no? Que se desplaza, se desplaza. Y tú puedes estar sentado ahí, se desplaza un metro y después se le va la onda, se pierde en el tiempo y de pronto le cae un 20 y dice, ¡oh! Y regresa a ti, ¿eh? Toca, que es como tocar base, ¿no? Así, vean jugando, toca base. Aquí está, aquí está mi figura, ¿sí? Y ahorita voy a hablar justamente de la figura, porque es ahí el rupturador justamente. Pero ya que toqué la figura, ya que vuelvo a entrar en mí mismo, me desplazo, pero ya no me desplazo un metro o dos, ahora me desplazo tres y así, así se va desplazando, se va desplazando, se va desplazando, hasta que te va a decir, me he invitado a una fiesta en Cuernavaca, entonces nos vemos el lunes, ¿no? Ah, bueno, ya se desplazó más, ¿no? No sé, supongo que así va la cosa, ¿no? El tema, el tema es, si no tiene esta oportunidad de desplazamiento, porque justamente ahí es donde se instaura una de las primeras neurosis, la neurosis fisiológica, que el día de mañana se va a representar en algún síntoma, todos los niños, no todos, la mayoría de los niños, ay, es que mi hijo tiene asma, ay, no, mi hijo está muy maldito de las vías respiratorias, no puede salir, ¿no? Un síntoma de trasfixia, ¿no lo habría pensado? Si un síntoma es una reacción, el bulto va a reaccionar ante un agente externo y si el agente externo es asfixiante, no te preocupes, ahorita te pongo tres cubijas, ahorita te llevo al pediatra, ahorita te metemos el salbutamol, ahorita te metemos el salmeterol, ahorita te agarra y te ponemos, ¿no? Síntoma, ahí ya es el síntoma, ahí se va a abrir, la mayoría de estos síntomas, una de dos se reducen a los tres años de edad o bien justo en la adolescencia, porque en la adolescencia es un, órale, hazte pelotas, socialmente, hazte pelotas, ajá, entonces si la madre no ha cortado el colon umbilical ahí, la sociedad misma se lo va a cortar, porque ella es un sujeto que es como un pronto productor, ya puede producir, ajá, el problema es que si en estos asuntos, por ejemplo, de desplazamiento, se desplaza un metro y se le anula, se le coarpa la posibilidad de conocerse así, conocer su entorno, ahí va la mamá, ahí va la mamá, ahí va el papá, en el mejor de los casos, digo, de este escenario ya no tan sano, pero en el peor de los casos, imagínate, va la mamá, va el papá y ahí viene la abuela, ahí viene la tía, ahí vienen los primos, y ahí vienen todos hasta donde está ese, que encontraste, una piedrita, miren, miren, vengan, ya encontré una piedrita, imagínate, 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 en pasión, y en qué momento va a tener ese espacio para pensarse a sí mismo, inconsciente, todo el mundo está hablando de él, pero ahí está la foto, la foto que se tomó, que te van a enseñar cada año de tu vida, y te van a decir quién eres, qué sentías, qué pensabas, y cómo nos querías a todos, hasta la abuela reconcuñona, ¿no? una historia inventada, una anulación propia de la conciencia, no es real, ese recuerdo no es real, llega alguien a consulta y empieza a platicar acerca de cosas, ¿y dónde vio eso? pues lo vi en la foto, ¿cuál foto? cuando yo tenía tres años, ¿no? ¿usted recuerda? no, pero mi mamá dice, que mi abuelita le comentó, pues ese recuerdo un mes suyo, usted ha vivido los últimos 20 años en un acto de fe, ¿lo veo la próxima semana? no, no sé, ¿no? no les cae muy bien ese asunto, pero eventualmente empieza como abrir cancha, ajá, después de la conciencia temporal, el sujeto empieza a temporalizar estados de apropiación, y es entonces cuando el chavito o la chavita puede empezar a desplazarse hacia un entorno social, si no tiene esto, va a ser muy difícil, no va a conocer una función de límite propio, propio, el propio estado de la conciencia, todo lo demás que se puede venir ahí como consecuencia de ello, actos compulsivos, deja de comer, deja de masturbarte, deja de correr, hasta que el bulto cae, ¿ahá? ¿por qué? porque no conozco una conciencia propia, y esto por ejemplo se va dando justamente a través de una privación de la conciencia y del desarrollo del infante, hablar justamente de la conciencia espacial, que la conciencia espacial ya tiene mucho que ver, fíjense, no solamente es el conocer cómo se mueve mi cuerpo en un lugar, no, sino el percibir un lugar, el percibir un entorno, por ejemplo en las escuelas, una conciencia espacial, pero en esa conciencia espacial está inscrito también ahí el concepto, desde que entra en la primera o de primaria, tal vez, el concepto ya sobrevaloró la propia conciencia del chavito en el salón de clases, si el chavito va a entrar, o la ejemplo de la niña, va a entrar la princesa, la princesa en sí misma tiene una, como una autoimagen de una princesa, pero al momento en que entra, se va a encontrar otras 30 princesas, igualmente en este salismo por conservar su rol social, su postura, su posición, eso que es lo único que le ha permitido de existencia, salvajismo, ¿no? Anibalismo, quién sabe que tantas cosas se viven ahí, y ya la meto la goma, ya la inculpo, ya le digo, ya hubo, y todavía tenemos en este acto meritocrático alguien que celebra dicho algo, maestra, tal no traiga la lapicera, ¿quién? ¿Quién no traiga la lapicera? Los profesores también entran al círculo en ese sentido, ¿no? Y ustedes se los alegran de los sentidos, y entonces, ¿en qué momento se va a hacer cargo de sus asuntos? Sus asuntos, los papios, los que le apañen. En ese sentido, en la conciencia emocional, aquí ya se empiezan a mezclar otras cosas, más o menos una conciencia emocional para que comience a traducirlo, comience, ¿eh? ¿Quién sabe cuándo se termina? No, hay un término propiamente acerca de las emociones, pero, ¿qué les gusta? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? El infante ya comienza a traducir. La emoción, bueno, propiamente es un cúmulo de sensaciones, pero para esto tendrías que tener conciencia de tus propias sensaciones, para poder definir una emoción. Es un cúmulo de emociones, más sensaciones, perdón, más un cúmulo de conceptos que se traducen de una emoción. Sí, te puedo estar feliz, estoy feliz, pero ¿por qué estás feliz? Pues no, no sé, ah, no, pues entonces no estés feliz, no estás feliz, ni creo que vayas a estar feliz, si no puedes traducir una sola sensación. Ah, es que siento alegría. Ah, ¿de qué? Pues que me importa a mí. Puedes estar alegre y no propiamente necesitas saber por qué, pero si estás feliz es porque estás vinculando esta sensación con una figuración de concepto. Ah, ¿estás feliz? Los niños cuando entran a la primaria, algunos, 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 entonces se veía todavía más en la antigüedad, ¿no? Las mamás, ay, no te voy a extrañar mucho, cualquier cosa, mira, yo voy a estar aquí, es más, ahorita que cierren la puerta, yo me voy a parar aquí afuera de la escuela y no me voy a mover hasta que tú salgas. Es más, ahorita que voy a hablar a tu papá para que cuando llegue de trabajo, aquí vamos a estar para cuando no me voy a mover. Es un acto de fe. Y fundado, pero un acto de fe. Ajá. Imagínate la presentación. No, pero fíjate, angustia de la madre y del padre, eso es como tema de conversación, ya lo haremos después, pero imagínate la angustia depositada, pero en ese infante que al momento de entrar, consigue este espacio, independientemente de las otras princesas, o los otros príncipes, o los que se creen reyes, en la angustia de esa figura, que es lo único que tenía como principio de placer. No, bueno, la presentación de la escuela, francamente, la que me han dado, es que esto es un encierro. Esto no es sano, no puede ser sano. Mi madre está sufriendo allá. Yo no sé ni quién soy aquí. No tengo un rol. Y luego le estoy hablando a esta señora de Ritón y no me escucha. Maestra, me duele la cabeza. Ahorita le llamamos a tu mamá. Ya la logré, ¿no? Me voy a provocar dolores de cabeza. Inconscientemente, claro. No es como de forma consciente. Ya vomité, ya me subré, ya me miei, ya me dolió la cabeza. Pero en total de tener a la madre aquí síntomas, síntomas, debilantes síntomas. Hablar de una conciencia social, no sé, no sé, miren. Hablar de una conciencia propia para llevar a cabo una conciencia social, supongo que implica muchos otros factores. La primera, ya te comentaba, bueno, ¿en qué tan consciente estás? Tienes sed. Toma agua. Tienes a los chicos, a las chicas, pariendo los ojos, los ojos, los ojos. Bueno, sí, los ojos irritados, los labios blancos, morados, secos. El sujeto está casi a punto de desvanecer. No, pero ¿qué tienes? Ay, es que estaba corriendo. No, te pregunté, ¿qué tienes? Ay, pues es que estaba corriendo. ¿Qué tienes? Ser. Toma agua. No sé. Pero pareciera que sea muy difícil de traducir, ¿sabes? Me duele el estómago. ¿La gente duele el estómago? No sé. Creo que esta es la razón por la que nunca me han puesto en una dirección o algo así, ¿no? No sabe. ¿Cuál es tu? Imagínate esto en la angustia depositada del imán. Me está obligando a hacer pecado de lo que acabo de decir. Qué horror, ¿no? Sí. Ya sé por qué me duele el estómago. ¿Por qué le duele el estómago? Porque me tragué tres esquites a lo que... A usted le duele el estómago. Permítame tantito, vamos a hablarle a su mamá, a su papá, a ver quién caramba sale de cargo de usted. Y ya. Es sencillo. Pero el sujeto tiene una conciencia propia. Él sabe lo que le está pasando. Sabe por qué el asunto, por ejemplo, le lo mando a oye, el sueño. Es neta, es neta. Sigue yendo por los chavitos porque les duele la cabeza. Les preguntas por qué, no lo saben. Pero si se empieza uno ahí a preguntar, caramba, si te estás durmiendo a la una de la mañana y te estás despertando a las cinco de la mañana, el cuerpo requiere de descanso. ¿No lo sabías? No te preocupes. Seguro no es dueño tuyo. Seguro es que en algún momento se te anuló en tu capacidad de conciencia propia. Tienes una conciencia ajena, por eso no lo sabes. Visto así es muy amable. O tal vez menos amable todavía. Ajá. Porque si no es ni a la conciencia, entonces ¿de qué? A mí no lo vamos a ver. El asunto del motor, ¿no? O sea, decimos, ay sí, sí, qué bueno que están en la educación física, qué bueno que salgan, rica y corre. No, no, no. O sea, la conciencia de todo el aparato locomotor en su motor implica más que ello. La coordinación, por supuesto, la precisión, la exactitud. O sea, todo es el físico, incluso hasta en equilibrio. Ajá. Estas personas que han crecido confinadas, como estas generaciones, ¿eh? O sea, hipermineralizadas, ¿verdad? Sus hijos, la generación que, bueno, como media generación adelante de sus hijos y los que vienen, están hiperconfinados a un suministro de estímulos en redes sociales, un suministro ahí de algo que se parece a cariño materializado hacia los objetos, las formas, las ideas, no sé, cosas. Pero así como tener una conciencia de todo lo que hace el cuerpo, no. El día de mañana, mañana, o sea, la curvatura de tendencia marca que las personas van a ser incapaces de relacionarse entre sí mismas. ¿Por qué? Porque, caray, tú puedes decirle a alguien, oye, te invito al cine, ¿no? Pues sí, ¿cuál es el fin? Pues a lo mejor te voy a invitar a coger después. Ok, bien. Pero, pues te invito al cine, no sé, vamos a convivir, traticamos, convivimos. Y al momento del acercamiento, si no tengo la precisión, te voy a dar un golpe en vez de marcariciar. O algo, o sea, no, porque no tengo esta destreza. No lo han notado, no han notado cierta búsqueda. ¿Por qué? Porque las propias necesidades, este ritmo interacelerado de la sociedad, nos ha anulado apropiarnos de esta conciencia. Hablar de los instintos de la conciencia sexual, pues no es nada más hablar de que, ay, qué bueno, mire, el tercero de primaria le pusieron a hacer una maqueta de los órganos genitales, el pene y la vagina. ¿Es neta? ¿Y ya estás tranquilo con eso? Bueno, no sé, salvo que tú, papá o mamá, te hayas relacionado de esa forma y le hayas preguntado, oye, a ver, espérame, yo sí estuve en la casa de tercero de primaria y entonces yo sé que las niñas tienen vulva y tienen vagina y los hombres tienen pene y tienen testículos. ¿Tú sí tienes el tuyo? Sí. Ah, sí, sí puedo. Ok. Oye, ¿tienes espermatozoides sanos? Sí, a ver, yo tengo ovos sanos. ¿Tampoco? O sea, la sexualidad tiene que ver con eso. Ajá. Pues eso es, bueno, hablar del cuidado de una muela, hablar del cuidado del cabello, hablar como del cuidado de las uñas, o sea, es otro tipo de cuidado, el cuidado meramente fisiológico. Pero la sexualidad, pues va muchísimo más allá, por eso siempre nos rebasa el tema. ¿Por qué? Porque también no hay conciencia de los procesos de excitabilidad que posee una persona. En ese sentido, fíjense, la sexualidad se ha reducido. Fíjense, hemos disfrazado, tanto hemos disfrazado a la humanidad para no mirarnos como animales meramente de reproducción y en qué reducimos la sexualidad en fines educativos, en la reproducción. Y justamente, no, tiene que ver con otro. Los estímulos, por ejemplo, estos estímulos del infante, cuando se está auto-edotizando y se mete la mano, parece que ahora está la tráquea, hay una cierta excitación, hay una cierta fascinación, hay un cierto placer que se está viviendo, justo hasta llegar a la conciencia propia del displacer. Esto es el motor fundamental de la voluntad del ser humano. La voluntad del ser humano está situado justamente ahí, en el término de la sexualidad. Si una persona tiene una sexualidad, vamos a llamar en este sentido, bloqueada, reprimida o reducida, simplistamente hacia la reproducción, en el mejor de los casos, biológica. Bueno, ok, vas a encontrar a alguien, vas a popular y te vas a reproducir. En el mejor de los casos, ya sí, reducido, ¿eh? Porque en el peor de los casos, en un escenario de representación social. O sea, quiere decir que la sexualidad ni siquiera es antiguo, ni lo loco, ni para el otro, no, sino es para un reconocimiento social. Bueno, pues entonces reducimos el escenario de la sexualidad a un, a algo que dice, no existe. Ajá. Como toda la bola de conceptos que habíamos visto desde el principio. Ya nos dicen qué vamos a hacer, nos dicen cómo pensar, nos dicen qué vamos a vivir. Es más, hasta nos dicen cómo relacionarnos. Para ello, ahí están los chocolates, ahí están las flores, ahí están los helados, ahí está el parque, ahí están cosas para que tú puedas hacer. Ajá. Pero tener una conciencia de con quién se están relacionando, creo que tampoco. Si no, no se hubieran separado las cosas. Ajá. Oh, no había tantas broncas, ¿no? Pues así de cuenta, vamos a esconder, ya. Es mi hombre hombre, voy con mi sombrejo, mi condón, mi bastón, mi todo mi equipaje, pero no funciona así. No, no, pues unas guerras sanguinarias. Pero ¿qué es lo que se pone en esto? La representación de lo social. Una especie de imagen o un, como recuperar un honor, o como, ¿y ahora qué va a pensar mi familia? O cosas que no le corresponden a uno propiamente en la conciencia. No es una conciencia propia, es una conciencia ajena. Hablar del asunto emocional sin pasar por una conciencia propia fisiológica. Quienes ser que tomar agua. Una conciencia motora, oye, tu capacidad, tu precisión, tu destreza, tu equilibrio, tu coordinación. Pues sí, ya ven, ¿por qué no quieres hacer educación física? En tu autoimagen estás anulado, estás incapacitado para llevar ciertas actividades. Perfecto. Esto eventualmente va a inhibir tu voluntad de hablar, yo les decía en su momento, hablar de una emoción. Ay, es que su hijo tiene problemas de autoestima. Pues no creo que exista la autoestima. Este es como el resultado inevitable de otras cosas. Pero si existiese, claro que tiene una mala autoestima. ¿No lo habían notado? Claro que sí. Tal vez desde que se estaba gestando, ya iba a tener una mala autoestima. No lo repetimos en los casos. Para hablar de pensar todo esto, una conciencia racional, una conciencia propia del raciocinio de mí, de mi cuerpo, de mis emociones, de mis sensaciones, de mi excitación, de mi voluntad de vivir, de todo lo que hago, de mis capacidades y de mi cuidado propio, es prácticamente impensable. En una sociedad, ¿han leído este libro de Un Mundo Feliz? ¿De Andos Hoshley? ¿No? De hecho, se lo encuentran gratis en PDF ahí en San Google, lanzan su regalo, regalo y ellos les contestan. Hoy tenemos otro escenario para lo cual nosotros, nosotros, los de esta generación, somos cavernaños ante esto. Ya psicólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, psicoanalistas y un buen demanda de los profesionales, están investigando cuál es el fenómeno y cuál es el impacto que esto va a tener en las generaciones futuras acerca del escenario virtual. Para ti es muy sencillo. Ay, mira, se metió a Facebook, pues está en Facebook. En Facebook, las redes sociales, lo que tú quieras acerca de la web, no es lo mismo para ti que para el infante, porque para ti es un artículo de uso, de novedad o simplemente de sublimación de otras cosas. Bien, pero para él no puede ser así porque él nació en esa era. A él le pertenece esa era. La percepción ante el escenario de lo virtual es diferente. Todos los chicos de esta generación están naciendo como con una especie de avatar. Ya no es solo la autoimagen que me formulo para socializar, no. Es como otro tipo de autoimagen, pero no es una autoimagen. Es como una especie de avatar virtual que tengo yo porque quien soy y el cómo me desenvuelvo en las redes sociales es totalmente diferente. Y no tiene nada que ver, o espero que no lo pongan así, no tiene nada que ver con las clasificaciones de diagnóstico, ¿eh? de psiquiátricos. Ay, es que sí, está presentando un cuadro de esquizofrenio paranoide y no, 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 no tiene que ver con eso, porque él nació en ese ambiente. Ajá. Entonces, no, esto es diferente, esto es diferente, o sea, no es nada más que oír voces y no, no, no es nada más como esta dualidad de las personalidades, no, es otra cosa. Es algo que tuve que fabricar porque el entorno social, el medio, me ha expuesto a ello. Y la misma fascinación que puede desarrollar una persona ante la clase, ante la comida con los abuelos, ante, no sé, los chicos en el parque, ajá, como esta autoimagen y cómo la desdoblo, es exactamente igual, el mismo mecanismo en el cómo una voy a desdoblar en ese avatar para el cual todos nosotros, insisto, en este sentido, digo cavernarios, que somos cavernarios, pero por la generación, no nacimos en esta generación de lo virtual. No, ellos sí. Por eso nos es ajeno. Y podemos investigar, podemos decir, podemos sugerir, podemos, sí, abordar todo esto, pero no tenemos algo que ellos sí tienen. Y que podría ser como la revolución, ahora sí, de la humanidad. Su generación de sus hijos son los que van a dar cuenta, por experiencia y, justamente, el campo profesional a la que se dirija, del que pasa con esa conciencia virtual, lo poseen, a ellos sí les pertenece. Nosotros, pues apenas nos acercamos, se podemos abrirlo, desbloquear igual, ¿sabes? Ajá, en ese sentido. Miren, hablarte de esta tablita, que tenemos años trabajando con esta tablita. Dicen por ahí que las propuestas psicoanalíticas, por ejemplo, con los abordajes con chicos, o con las escuelas, o con los pedagogos, o como este planteamiento, esta tablita que tiene más de 100 años, ajá, ya, 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 esto ya no sirve, no, ahora son otras consideraciones. Sin embargo, creemos, creemos que no, porque esta tablita, así como se dice, es como la estructura entre la base biológica, entre la base de la estructura del lenguaje, y entre cómo se va a desarrollar un infante. Y bien, ¿por qué permanece? Porque no hace daño a nadie. Solo son ciertas consideraciones. Si el infante, más o menos, en la etapa oral, ajá, cuando nace, tiene una afección, ¿dónde se puede anular la conciencia? La anulación de la conciencia propia está en la conciencia del otro. Si yo no decido, es porque alguien está decidiendo por mí. En la pareja lo podemos ver igual. O sea, estos matrimonios, estas parejas, o estas relaciones de a dos, en donde dicen, y hasta se jata de ello, ¿eh? No, nosotros siempre estamos de acuerdo. Eso va a platicar a alguien que supe el mismo delirio. Porque si ambos están de acuerdo, alguien está decidiendo por algo. Es la letra. Y tal vez, ni siquiera ambos están decidiendo por sí mismos, sino lo del orden social está decidiendo por ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, en una parte ya suceden algunas cosas, ¿no? Hay diferencias, puntos de vista, perspectivas. Justamente, la separación en los actos en cada quien. Oye, yo no quiero esto, yo voy a hacer esto otro. Y entonces, mejor, perfecto, ¿no? Tengo rato, compartimos, convivimos, ¿cómo te fue? Bien. Pero los dos por el mismo canal, pues, en el siglo XVI hubiese sido bien visto, es más, si no, te colgaban o te quemaban, bruja o hereje, o te subían a un barco y así te desaparecían. Pero no, fíjense que, por ejemplo, en este asunto de la etapa oral, la primera de las figuras, y en la que ahí sí la pareja no tiene acceso, es ese vínculo que tiene con el infante. La primera de las apropiaciones de la conciencia tiene que ver con esa mirada, o con ese tacto, o con ese acto de brindar. No propiamente el instinto hacia la leche materna, no. El instinto de conservación se empieza a desarrollar. Lo que haya vivido la madre, lo que haya pensado la madre, personalísimo, ¿eh? Cada quien. Rechazos, resistencia, culpa, ambivalencia, a lo cual nadie, nadie tiene acceso, porque es algo que se guarda para sí. Y es más, es algo que no haya programado, pensado, como tal. Se lo guardan. Esas sensaciones, ese cúmulo de sensaciones, a lo mejor no las pudo traducir, eso va a impactar determinantemente para la vida del infante. Por eso hace, a finales de los ochentas y en los noventas, había una delirante campaña acerca de la lactancia, ¿no? O sea, tú láctalos, tú láctalos, y esto va mejorando los lazos familiares. Sí, pero no así, o sea, no por un efecto político comercial, no. No, de forma natural, sí, por supuesto que favorece. Y ahí las tienes, lactándolos hasta los cuatro años, ¿eh? O sea, tienen doce años y, pues, ahí están todavía como buscando el pecho. Y claro que no, hasta los seis meses. Ya, exageradamente, ocho meses y aún así eres insuficiente. No le puedes funcionar a ese. Ese no se puede placer. O sea, quieres darle afecto mostrándole que lo único que tiene no lo completa, no lo complementa, no lo satisface, no puede desarrollar su primera conciencia que es el instinto de conservación. Y así te lo vas a llevar hasta los cuatro años lactando, si quieres. Si quieres. Alca que es su delirio político social. Pero bueno, eso era sabido que no iba a funcionar bien, generacionalmente. Ajá. Las consecuencias, claro, un efecto político comercial, decía yo. Ahí los tienes ahora con este invento de A y de H y. Era obvio que algo iban a sacar. La fase anal es importantísima. Ya equilibramos el asunto de la conservación. La fase anal es importantísima. ¿Por qué? Porque ahí justamente el infante va a representar los estados de control del placer. El placer está en mí. Bueno, gracias. Ay, es que mi hijo o mi hija siempre ha sufrido de estreñimiento. Yo por eso siempre le doy su guerra de sinuela. Le pongo su agua tibia calientita, le sobo la pancita, le empiezo a cantar y le paso una pincha gallina encima a él para que no le hagan mal de ojo. Ok. Va de una solución práctica fisiológica hacia un esquema, o sea, reducido a costumbres, culturas, creencias, ideologías o formas y estilos de vida que ya no tienen nada que ver con la necesidad primaria de un estreñimiento, ¿saben? Entonces, en cualquiera de los casos, el placer se lo toque a la madre. La madre lo devora. Miren, imaginen que este es el infante, ajá, y esta es la madre. En esta primera etapa, el escenario de placer, pues es la madre, o sea, la madre lo tiene, la madre lo posee, la madre vierte esto, justamente esto, lo vierte en este. La conciencia de conservación es lo que se viene a dar, ¿sí? ¿Por qué algunos chicos siempre están en riesgo? Es algo que no pueden traducir. Nosotros lo llamábamos curación de muerte, así lo llaman curación de muerte. ¿Qué es lo que te invita a ponerte siempre en riesgo? ¿Por qué es como si siempre estuvieras buscando a alguien que te ponga un límite? ¿Por qué es como si buscara siempre ponerte en peligro? Por algo que nadie tiene acceso y no tendrán bien. Así que ni le busquen. O sea, en el manual de trastornos diagnósticos no lo van a encontrar, no. Es una sensación particularísima de la madre hacia este. Si la madre deposita la angustia en este, ya sea por una sobrevaloración o por una especie de rechazo, ¿por qué? Porque este llega a invadir el propio placer de la madre. ¿Cómo funciona el placer de la madre? Bueno, hay que pensar que hay una cierta excitabilidad en este asunto de la lactancia, ¿no? A partir de la lactancia, la madre va a saber si se apropia o no del placer y no lo sabe inconscientemente. Es algo que eso no se da. Ajá. Por lo regular, las parejas, en esta etapa de la lactancia, ¿sí? En la etapa oral, se quiebran, se quiebran. Tú llámale porque nadie es que es un perro, lo quiere y... Pérate lo que quieras. Pero hubo algo, hubo algo. Hubo algo que le mostraste a la pareja, inconscientemente, tal vez en un acto, que fue un desplazamiento. ¿Y por qué podría ser un desplazamiento de forma natural, fisiológica, para que las glándulas mamarias se libere? Tienes que liberar 7000 puntos, o arriba de 7000, arriba de 3000 puntos al menos, para que la glándula mamaria se libere, pero al liberar 7000 puntos, ¿de qué? De oxitocina, de endorfina, de dopamina. Tienes un orgasmo. Eso es equiparable a un orgasmo. No, claro que estás saciada. Ese vínculo maternal que se empieza a gestar ahí, entre el infante, que es acogido por el placer de la madre, y la madre en sí misma, que está sintiendo el placer, viene a crear un lazo. Sí, como la campaña esta que le decía, sí, sí, la verdad es que sí, tenían razón. Lo exageraron, lo comercializaron y lo politizaron, sí, también, eso no es todo chido. Pero, cierto, se genera un lazo. Entonces, para la siguiente etapa, la anal, ¿quién tiene el control del placer? Es como esta misma figura, pero el placer, el infante ya se mueve, el infante ya se desplace, el infante ya se comunica. Está el infante, está la madre, pero ahora el escenario de placer es compartido. Ajá. Mamá, tengo hambre. Pues sí, evidentemente, a los dos años, difícilmente se puede, se puede como suministrar el escenario del placer, el escenario del placer. La madre advierte. Aquí ya entra, por supuesto, el padre, entra la figura que sea que esté por ahí presente, ¿no? Pero bueno, al final, ¿quién tiene el placer? El placer es la conservación, es el amor, ¿no? Ese es el acto de amor. ¿Saben qué significa amor? ¿Sí o no? ¿Qué edad tienen? ¿Sí lo conocen, no? Díganme que sí, por favor, si no ya le voy a parar la charla, ¿eh? Amor, a, es un prefijo que es fuera de, mor, mortus, muerte. Ajá. Fuera de la muerte. Todo lo que me aleja de la muerte es amor. Por eso es amor. Por eso se ama la vida, porque es justamente lo contrario a la muerte. Que el amor sea el tipín que tengo ahí al lado, o la tipina que tengo, no, eso ya es invento tuyo, ya esté responsable de eso. Pero no, el amor es el acto. Ajá. Justo el acto que me aleja de la muerte. ¿Qué es lo que le aleja de la muerte al infante? El principio del placer. El cobijo, el cuidado, el frío, la higiene, todo lo que uno le cubre, que él no puede aún, ajá, eso es un acto de amor. El infante lo toma como un acto de amor, pero si esto excede el límite, uf, porque el infante llega un momento en el que se empieza a placer, quiere un vaso de agua y va a la cocina. Y aquí es el tema. Si los infantes comienzan a desarrollarse en campos minados, van a crecer sin esta posibilidad de conciencia. Campos minados me refiero a, caramba, tengo sed, tomo agua, ¿no? Bien. Pero ¿cómo voy a tomar agua? No era un poquito. El vaso está hasta allá arriba. Y si le empiezo a subir por la escalera, el barandá, la caja, es más como el perro ahí, me trepo en él. ¿Lo que hace el infante? Ajá. Y de pronto se oye el grito, ¿qué estás haciendo? Ya te di, ya acabo de limpiar ahí. A ver, o eso no se hace. Uf, alguien tiene el control del placer, por supuesto, y del vaso, y del agua, y de ti, para toda tu vida. Eso es una admiración. A eso me lo quiero. Caray, 17 años, ¿no? Imagínense este escenario. Sus hijos todavía no tienen 17 años, pero... pa, ma, tengo hambre. ¿Qué hay de comer? ¿Qué? No, si no, no como. Ah, ah. ¿Quién tiene el control del placer? Ojo aquí, ¿eh? Porque justamente en la etapa anal, el control del placer, el chavito empieza a tomar conciencia de que el placer lo tiene esta o este, ajá, en los estados de conservación. Pero para este o esta, también se empieza a gestar una comunicación, un lenguaje, ajá, y entonces resulta que, ¡ah! Yo soy el placer. Yo soy el placer de esta, yo soy el placer de este. Y entonces, esto que les platicaba de la pulsión de muerte, dijo, ¿qué gente se pone siempre en riesgo? Te voy a castigar. ¿Qué? Controlo el placer. Me estreno. Ajá. Aunque me pongas una de ciruelas, aunque me des un litro de ciruelas, no lo voy a hacer. Ajá. Tengo el control, tengo la pertenencia. Esto es un lenguaje simbólico. Aquí no hay sadismos, no hay, ¿qué? No hay malcrianza. Simplemente es un lenguaje, una mecánica de lenguaje que se ha dado. Ajá. Más adelante, 17 años, te voy a comer, hazte tú. Pues te voy a castigar, me voy a hacer daño. No es algo consciente, ¿eh? Es algo simplemente que se da, es la mecánica de lenguaje. Todo lo que sea importante para ti, ¿qué quieres? Que haga la tarea y dice el inconsciente. Y madres, mira cómo me destruyo, mira cómo todo lo que has luchado no sirve de nada, porque yo soy tu placer. Ah, está un poco dramatizado, pero... Y si mejor cada día tiene sus asuntos desde temprana edad, porque si no corres el riesgo de que está el goldo, ya perejón de 40, 50 años, vamos a casa de mi mamita. ¡Mamá, ya llegué! Ay, sí, mi amor, tu caldo de pollo. No, jodas, ¿es en serio? ¡Tienes 50 años! ¿Sale? O sea, pero son lenguajes primarios que se van dando desde una temprana infancia, un mecanismo de respuesta ante un entorno. Hablando de la etapa fálica, esto, no bueno, esta es la explosión, o sea, aquí sí nos vamos a subir al tren de la locura y nos vamos a ir todos. Vamos a suponer, hay dos figuras, y esto es muy importante, lo de las dos figuras. Dos figuras y el infante. Vamos a pensar esto. Dentro de un escenario, vamos a suponer, en el mejor de los casos, que esto es un escenario convenido, ¿sí? Si es un escenario convenido en donde estos son pareja, bueno, entonces, la pareja es el sujeto 1 y el sujeto 2. Esta es la pareja, ajá. Este es el escenario de la moral, escenario de la moral entre este y esta. El infante crece entre estas dos valoraciones, estos dos conceptos, estas dos ideologías, estas, como dos escenarios de lo posible y lo imposible, ¿no? Bueno, para mí esto es posible, pero advierto que para tu madre o tu padre, pues esto es así, ¿no? Lo advierto. No estoy de acuerdo, lo advierto, pero lo tolero. ¿Por qué? Pues porque en su momento se aceptó, ¿no? Bueno, ok, bien. En la etapa falca, el falo, ¿se entiende el falo? Es como este simbolismo de la erección, ¿no? O sea, no es propiamente un pene, no, no, o un pene erecto, no, tampoco, sino es todo lo que simboliza el poder, el poderío. Y esto viene desde la civilización de Santiago. Ahora sí, sin exagerar, desde las culturas arcaicas. Ajá. En ese sentido, ¿quién tiene el poder? Porque vamos a imaginar, ¿no? Vamos a imaginar una familia de los años treinta, ¿no? ¿Mujer? La mujer tiene su propia moral. No creo que sea así, creo que es de los padres o de siglos anteriores, ¿no? Bueno. Y entonces llega el marido, la corteja, la esposa. Se apropia de esto. Sí, ok, bien. ¿Quién tiene el poder? ¿Eh? El hombre. El hombre, no, el hombre. Pero tiene que decirlo así fuerte. El hombre, no, el hombre, no, el hombre. Así como si fuéramos vascos, parece que ladran. El hombre, el hombre. El infante se crece aquí. Esta, para sublimar, o sea, como sustituir su castración, su anulación, se apodera del infante. Porque es lo único que tiene. Oye, te tengo aquí para que tengas hijos sanos y fuertes y no haces nada, eres una inútil, incompetente, buena para nada, no sirves ni a la crianza te cura. Cosas que sucedían en los años treinta y siglos anteriores. Entonces esta, lo único que comprende como conciencia es la castración. Ajá. Y castrar no es estar jodiendo, no. Es quitar el poder. Ajá. Esta está castrada y esta está castrada. ¿Por quién? Por esta. Nace un infante, bueno, ya nació, creció un infante castrado. Ajá. La única posibilidad de que recupere el falo es apropiarse de otra persona. Y así la cadenita. Ajá. El punto es, ¿en dónde está este? ¿Cuál es su rol? O sea, realmente se podría, digo esto por poner uno de varios ejemplos que podrían suceder, ¿eh? Vamos a suponer, en el mejor de los escenarios, mujer-mujer, hombre-hombre, o mujer-hombre, como quieran, ¿no? Aquí no somos heteronormativos. Está el infante, o sea, el infante, puede desplazarse abiertamente. Habrá temporadas en donde el rol esté por aquí. Obviamente natural. La identificación del infante lo sugiere, ¿no? Estoy expuesto ante esta figura. Me dijeron que es mi papá. Un acto de fe. Yo lo creo. Vale, ¿no? Hay también la madre, ¿eh? O sea, también la madre. La madre dice, yo soy tu mamá. Y el infante lo cree. ¿Por qué no estuvo ahí presente? Ajá. Eh... Si no, no me refería a otra cosa, pero también es su hijo. Y de repente habrá temporadas en donde ande por acá. Bien. En ese sentido, hasta ahí pareciera que no hay ningún lío. El problema es... Si se mete aquí. Papi, tengo miedo. Es parte de tres años, ¿no? Papi, tengo miedo. Es que creo que hay algo debajo de la cama. Debajo de la cama, pero de esta, porque aquí no tienes que estar, ¿no? Aquí está la monstruosidad del erotismo, de la seducción, de la sexualidad de pareja. Ese gran monstruo que tú adviertes en la cama, no está en la tuya, está en esta. Así que... Vamos. Ajá. Si el... En teoría, si la madre, en este escenario primario de placer, si la madre tiene el principio de placer, este crea un vínculo, es muy estrecho con la madre, ajá. Viene el padre, el padre es una inversión social, su rol es más bien social. El padre viene a decir, hey, tú acá, esta, este yo somos uno. Ajá. Pero, es que aquí viene, es muy complejo, porque si a esta le pertenece este, y a este le pertenece esta, y este viene a invadir este pequeño espacio, este dice, no, y esta dice, tú no eres un poco más sencillo. ¿Quién tiene el palo? Exacto. No es la madre, no, porque la madre se cumple ante la angustia del infante. En ese sentido, se le anula la posibilidad de resolverse ante su propia angustia del infante. Ajá. Lo que va a suceder en las etapas posteriores, que es la latencia, por ejemplo, lo decía de alguna forma, a lo mejor muy simple hace un momento, pues el infante va a llegar, sí, ¿con qué? ¿30 princesas? ¿30 príncipes? ¿30 bomboncitos? ¿30 tarrocitos de azúcar? Sí, ¿qué va a ser? Porque si no es capaz de resolverse en su propia angustia, en su propia, imposibilidad de existir para el otro, porque la neta, ¿eh? A esos 30 que están ahí alrededor, van a decir, mira, está enfrente, le importas nada más que durante un ciclo escolar y ya, las anotaciones, diagnósticas, evaluaciones, puro ciclo institucional, pero ¿qué le importes? ¿Qué va a hacer el infante con eso? Ya sé, ya sé, el infante va a emitir una especie de respuesta, aquí, justo en esta etapa de proto-socialización, alguien tiene respuesta, me duele la cabeza, me duele la panza, no quiero estudiar, o mejor voy a patear, voy a estar inquieto, alguien me tiene que ver, alguien que me vea, miren, miren, aquí existo. Mamita, puede venir de 8 de la mañana a 12 del día para trabajar con su hijo, porque tenemos problemas de conducta, y el infante, yeeey, me acaba de traer a mi escenario primario de placer, ¿quién tiene el palo aquí en la escuela? Pero sin conciencia propia, es una amenaza para su hijo, es un daño de impotencia para su hijo. Decía Freud, aquel que cuestionó primeramente en el psicoanálisis, que el niño es un perverso polimórfico, y sí, realmente sí, que fue muy criticado por esto, pero sí, o sea, la perversión sugiere la apropiación del placer, eso es lo que es la perversión, polimórfico, pues es que sugiere que es de todas las formas posibles, si a un infante tú le sobas la cabecita, siente placer, si él se soba la cabecita, siente placer, a un infante le tocan los sanitarios, siente placer, si él se los toca, siente placer, si el infante se agarra los pies y se los empieza a ir como a zanjuanar, siente placer, si se los tocas y les haces como más sanitarios, siente placer, si en el escenario de lo social tú le das una sonrisa, siente placer, si él sonríe, siente placer, si la madre se atropia de él, el infante siente placer, si él se apropia de la madre, siente placer, y del padre siente placer, y de los maestros sienten placer, y de la escuela total sienten placer, si la industria farmacéutica, de la psiquiatrización se apropia del infante, el infante siente placer, ¿qué han ido con quien es? ¿qué han ido con las respuestas? Lo están simbólicamente colgando ante su necesidad, y el infante, ¿qué creen? También siente placer, por eso hablo de los clonachallenge, ¿no? Me googleé, le damos por primera curiosidad, ¿qué es el clonachallenge? Los chavitos, generalmente está sucediendo en chavos, de secundaria, curiosamente, ¿no? Se reúnen, y entonces, ahora ya, como lo único que dicen, ya no tienen canillas, ¿no? Tienen el clonachallenge que recetaron, es neta, es neta, no estoy jugando, y entonces lo parten por cuartitos, y es como la rueda, y es como un juego de retos, ¿no? ¿Quién perdió? Se lo toman. A ver, ¿quién se desploma primero? Es el clonachallenge. ¿Quién lo puso ahí? Ustedes, ¿no? Digo, ustedes como comunidad, no ustedes específicamente, ¿no? O sea, ¿quién? El padre, la madre, en su angustia, y es exactamente el mismo acto de tener el cereal hasta arriba, cuando tu hijo tenía 4 o 5 años, imposibilitado a solucionárselo, a solucionárselo, si tiene algo, se va a morir, ¿eh? Neta, si no eres tú la salvadora, o tú el salvador, es el que siempre está al pendiente de su hijo, ¿no? Se va a morir, porque tienes el cereal arriba, ¿por qué no lo bajas? Tal vez aquí el único inexistente es uno, el adulto, porque si no te doy yo el cubro, y si no te doy la boca, 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 con el palo psiquiatra, ¿qué voy a hacer yo? Me estaría, arrojando a mí, hacerme cargo de mi propia existencia, y eso, no sé, no sé, suena muy severo, ¿no? Miren, digo que se lo con eso, por proporciones de la obra, traigo más, pero nos podemos ver en otra ocasión, sí, sí, les queda humor todavía para volver a escuchar, pero bueno, esta, esta, esta obra, esta pinturita, se llama, la me he visto, Saturno devorando a su hijo, no, no, me gustaría que apreciaran un poquito más el rostro de Saturno, ¿qué se les ocurre ahí? locura, ¿ok? Bien, ¿qué más? desesperación, desesperación, sí, desesperación, ¿ya vio la oposición de las manos? la pertenencia, la angustia, es claro que los titanes, los titanes tenían un asunto con sus hijos, ¿verdad? Urano, Urano era el más canijo de ellos, se los tragaba, porque los soñaba, curiosamente, producto de ellos, nacen ellos, ¿no? Pero los titanes se tragaban a sus hijos, en este sentido, Saturno se devora a sus hijos, sí, pero por amor, no por odio, por amor, por amor a sí mismo, porque su mayor temor era que lo desplazaran, que reinaran por todo lo que él dominaba, eso es un acto de amor, tal vez, ponerle el cereal a la hijo, oye, pues también es un acto de amor, padre, ¿qué vas a hacer? ¿inexistirte? ya le di la vida, no le voy a dar resistencia, es mío, en esa misma línea, pareciera que los mutiramos, hay una desesperación, propiamente una locura, ¿cierto? Pero la desesperación, la angustia que se vive al devorarte eso que amas, deja al otro cercenado, incapaz de resolverse a sí mismo. Cosas que pasan. Pregúntalo. Digo, todo esto es como para ustedes, ¿no? Cada quien hace su propia historia. Ajá. Pero la posibilidad, ¿eh? La posibilidad de otorgarle, porque en muchas ocasiones, simbólicamente, o fantasiosamente, lo poseemos, otorgarle la posibilidad a sus hijos de que hagan conciencia propia, ¿no les liberaría a ustedes de alguna forma? ¿No estaría un poco más cerca de atender sus asuntos de existencia humana? No sé qué cosa te dijo la sociedad a mí. Si eres mujer, ¿qué tenías que hacer? Si eres hombre, ¿qué tenías que hacer? O ¿cómo tenías que hacer? Vamos a dejar eso en la dieta. Humanos. Lo que nos hace humanos es que dejamos de ser bestias. En el intento de dejar de ser bestias y convertirnos en humanos, se nos pasa un poquito la cosa. O sea, ni bestias ni humanos nos cosificamos. Y en el intento de cosificarnos o deshumanizarnos siendo una cosa como un artilugio, como algo ya mecanizado que debe dar respuesta a algo que se dijo que tenía que hacer, cosifico a la gente. Cosificándolo, lo neurotizo. Neurotizar es privar justamente de todos los escenarios de clase posible. ¿Qué le queda a un hombre? ¿Gritar? ¿Pegar? ¿Pelgarse? ¿Rugarse? ¿Qué? Si ya todo se le ha levantado. ¿Cómo nuestro amigo se pone? Y si mejor lo vamos replanteando con calma. ¿Cuál es mi escenario? ¿Cuál es el miembro? ¿Cuál es el escenario que estoy viviendo? Si te vives en pareja o por el amor, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario de mi entorno? ¿Qué posibilidades hay de que ese comience a desarrollar su propio escenario? Solo una disparatada idea como propuesta. por cierto, no les dije mi nombre. Mi nombre es Alfredo. ¿Vale? Y por acá voy a andar. ¿Así hace? Pues no, ya se atraviesan las vacaciones. Ahora, de vuelta, de vuelta, ¿no? ¿Cómo se ha sido el ruido allá afuera? Sí, sí. Este, nos vemos, ¿qué les parece si, yo creo que la primera semana regresando de vacaciones, organizo la fecha, para vernos, ¿qué será la segunda de mayo? Bueno, ¿vale? ¿Les parece si? ¿Este acá es muy importante? Gracias. ¿Se ha sido el ruido allá afuera? Sí, sí. ¿Se ha sido el ruido allá afuera? ¿Te acercamos? ¡Adiós! Gracias.